Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Les saluda su amiga Numi Cepeda en el Sabuacuero del Estado de México. El día de hoy les traigo un tutorial muy distinto que es cómo saber deshuesar una pechuga de pollo ya sea para hacerla asada, rellena o para alguna otra utilidad. Vamos a deshuesar una pechuga y hacerla en bisteca. Introduciendo los dedos hasta encontrarlas con misuras del mismo hueso y encontrar el centro. Aquí es donde introducimos de las tijeras, quitando la carnita del hueso y salamos. Es que ya queda limpio. La partimos. Aquí encontramos más o menos el centro y quitamos el huesito que muchos le llaman aguja de aquí de la orillita. quitamos toda la grasita, sangrecita, que llegue a ver. Igual de este lado. Introducimos un poquito el dedo. Ahora vamos a quitar estos cueritos chiquititos, chiquititos, delgaditos que luego tienen que a mucha gente no le gustan o por por cuidado de su figura, ¿verdad? Nuevamente, seguimos limpiando superficies. Mantener siempre limpia el área. Y tomamos nuestro cuchillo. Lo acomodamos. Quitamos la otra pieza. Sacamos uno. Y sacamos el otro. A este todavía, si se necesita, le podemos abrir un poquito más para que se extienda. Igual este. Le tratamos de encontrar el lado gordito para que lo podamos abrir. Siguiente. Y entonces el el trozo que queda un poquito más grande lo vamos a cortar en dos. Esta pechuga era mediana de las pechugas grandes. Salen cuatro piezas. Hay unas que están bastante grandecitas de aproximadamente un kilo. De esas salen entre cuatro y cinco piezas por mitad. Entonces salen unas diez piezas de toda la pechuga. De ocho a diez piezas. Pero si son chiquitas, unas unas diez. Si son medianas, unas ocho. En las pechugas normales son seis piezas por lo regular las que se sacan. No olviden dejar sus comentarios. Ya saben, dudas, preguntas, sugerencias. Estoy a sus órdenes. Esta es otra faceta que tenemos. Una es el diseño, trazo, corte, confección de prendas y el otro es el pollo. Bueno, pues nosotros vamos posicionando aquí este teléfono para que puedan observar. Bueno, vamos a poner un aislante que puede ser un plástico. planamos lo suficiente ya. Como ya está este fileteado, ya no hay tanto problema. bien, este tipo de corte en la pechuga la mayoría lo uso para el sal o para el gollar. Hacer unos rollitos de pechuga con jamón y queso o simplemente hacer fajitas, un alambre de pollo con pimientos, papas y queso. y hacer un platillo muy sabroso el día de hoy, ¿verdad? Espero que les haya gustado este tutorial para pollo. Un abrazo enorme. No olviden dejar sus comentarios, sugerencias. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye.